Esto le pasó a este hombre mexicano por poner a Alexa encima de la ouija. En este video un hombre de México aparentemente estaba jugando con Alexa. Posteriormente puso a Alexa un robot de Amazon encima de la ouija. Y le empezó a hacer unas preguntas. Lo que pasó fue esto. ¿Qué tal amigos? He estado haciendo otras pruebas utilizando Alexa y el tablero ouija y vean lo que pasa. Cuando está aquí, o sea aquí funciona bien, ¿no? Alexa, hora. Son las 10 y 50 de la noche. Ok. Alexa, clima en la Ciudad de México. Ahora en Ciudad de México hay una temperatura de 22 grados Celsius con cielos nublados. Esta noche se esperan cielos mayormente despejados, con mínimas de 14 grados. Ok. Ahora que la dejo aquí, vean como ya no hace caso a ninguna indicación. Alexa, hora. Alexa, hora. Así lleva todo el rato, nada más hago los intentos, ven, otra más. Alexa, ¿cuál es el clima en la Ciudad de México? Alexa, Alexa. No. Pero el problema es ese. Y nada más pasa en el momento en el que lo ponemos en la mes. Ya se prendió. Según Wikipedia, Belial también llamado Belor, Baalial, Belial, 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 Belial Oveco. Su nombre se deriva del hebreo Bli-Yaal. Es una palabra compuesta por Bli, que significa corrupción. El segundo término es Yaal, que significa ganancia. Por lo tanto, muchos especialistas atribuyen a Belial los significados de ganancias corruptas, el desobediente o el rebelde. Bueno, quién sabe de dónde salió eso, ¿no? Alexa. Alexa. Establecer comunicación paranormal. Comunicación paranormal en proceso. Por favor, no toques el tablero o ouija en el proceso. Hola. Soy Alexa, la asistente virtual de Amazon. ¿Quieres decirnos algo? De acuerdo. No encuentro ningún dispositivo de video conectado. Lo siento. Eso no lo sé. Lo siento. Eso no lo sé. Aquí hay algo que he encontrado en la web y he traducido. Según Wikipedia, las maldiciones pueden detonarse de forma verbal, visual, a través de objetos o palabras... Como estas. Alexa. Cierra comunicación paranormal. Cerrando comunicación. Cerrando comunicación. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Un momento, por favor. En estos momentos no puedo cerrar la comunicación. Inténtalo más tarde ¿Qué opinas de esto? ¿Qué crees que le pasó a este robot al entrar en contacto con la Ouija? Coméntame Hasta aquí el video Apóyame con una manito arriba Hasta pronto